El nombre es suyo y el nombre del emprendimiento. Mi nombre es Macarena, soy urgente y de mi creatividad es Maki Creaciones. ¿Y de qué se trata las creaciones un poco para contarle al público? Y es personalizado, lo que vos querés, lo que niños ven a televisión o lo que querés hacer, mariposa, baby shower o de osito, cosas así, lo hacemos. Nos piden y lo hacemos como lo quiere ella o él, que nos pide el cliente. Bien, ¿y con qué materiales elaborás tu producción? Con fieltro, fieltro y aguja y hilo, todo puntada a mano. Con mi marido, cuando estamos en la tarde, él llega de trabajo y se pone conmigo, el aguante me hace el gordo. Así que todo bien, lo hacemos con todo corazón. Perfecto, genial. ¿Y qué sentís al participar en la Feria de Arte e Integración? Hermoso, hermoso, se me han dado un espacio muy, muy grande, muy grande, re lindo. Nunca pensé que iba a llegar hasta acá y sí, cada vez que ponen a un grupo que hay feria, que una alegría y bueno, hermoso. Y la pasamos espectacular, con la comida, con los shows, todo re lindo. Y la gente especialmente, es re linda, re linda. Así que re bien. Bueno, muchísimas gracias y éxito en tu emprendimiento. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por ayudarme a compartir todo este momento. Gracias.